Adelante, pariente, se llama El 27, márquenle con vos, José, y dice... Tengo camino por recorrer y si me propongo la voy a hacer La vida es dura y me levanté, sé que no llego pa' donde quiero Pero no estoy donde comencé La inteligencia se da a notar, al viejo respeto y mi lealtad La chapa sale, yo soy capaz, cuando soy nuevo llevamos tiempo Hay buena línea para llamear Donde las olas ven su final, con un desierto se topará Donde resido y me ven pasar, el 27 y ese es mi clave Me ha dado suerte pa' que negar Color dorado, los tiros son los carcahuates del cargador Esa cortina me pago yo, cambié de rumbo, sé que les digo Me estoy de amigos y es el mejor Un día me dije, la voy a armar, sigo firme y voy a avanzar Todo camina de acuerdo al plan, perfil discreto, ya que manejo Y solamente pa' no fallar Se llamó el 27, pariente, complaciendo concurridos No cari que tú No cari que tú Gracias por ver el video.